Ahora, croce de cuestría, después, veintiocho bromas más tarde, esto es, Spooky Blue Nivel. My Little Pony, croce de cuestría, primera parte. Estaba disfrutando de la tarde de verano, el clima era tan perfecto como cualquier otro día, agregando que era temporada de vacaciones, y tengo planeado hacer cosas increíbles. Jejeje, acabo de recordar que Pinkie Pie quería hacer algunas bromas conmigo hoy, necesitaba algo de diversión pero tristemente supe que probablemente esté ocupada haciendo algunos cupcakes en Sugar Cube Corner o lo que sea que haga mientras ella trabaja. Jejeje, eres tan dulce. Mis oídos se levantaron al escuchar voces al mismo tiempo que mis ojos se abren con fastidio. Me doy cuenta de que eran dos Pegasos que estaban en una cita cerca de donde yo estaba. Eso era raro, normalmente no suelen venir las parejas por aquí, era una pareja común y corriente pero al verlos notaba que la yegua se veía algo rara. ¿Qué importa aún así estaban molestando? Uc, ¿no pudieron haber encontrado otro lugar donde yo no estuviera descansando? Pensé para mí misma mientras miraba a la pareja charlar alegremente haciendo cursilerías. Había un poco de vino que tenían sobre una mesa. Celestia sabe cómo diablo la llevaron sobre una nube. Entonces comencé a preguntarme cómo era tener una cita. No. Me gustan malas yegos que los corceles de todos modos. La verdad es que no he encontrado ningún semental o corcel interesante pero si se trata de amigos, con eso está bien. Lo mejor es hacer algo para que se callaran. Oigan ustedes dos. ¿Les importaría hablar en voz baja? Estoy tratando de relajarme aquí. La pareja volteó y me miró por unos momentos solo para después regresar a lo que estaban haciendo y peor para mí, charlaba más fuerte. No es genial. Sentí que me habían humillado a mí misma, como podrían ser tan tercos si sabían bien que estaba aquí. Yo había llegado antes. Tan solo estaba tratando de disfrutar mis vacaciones y ese par de tórtolos me lo estaba arruinando todo. Fue entonces que se me ocurrió. ¿Y si les hago una broma? Sería una lástima si algo llegara a arruinarles su cita. Esbocé una sonrisa burlonante en mi propia idea y me reí. Todo iba bien hasta que fui interrumpida por un grito que me hizo saltar de la sorpresa. Volteé a mirarlos de nuevo con molestia. Ey, ¿acaso esto se trata de una broma cru? Me tragué mis palabras, no lo podía creer. Ella. Ella acababa de arrancarle la garganta al otro. Podía ver perfectamente la sangre brotando del trozo que le faltaba mientras la otra lo masticaba. ¿Qué demonios estaba mirando? ¿Acaso esto se trataba de alguna pesadilla? ¿Era esto solo una especie de sueño o realmente estaba siendo testigo de un acto caníbal? Esto era demasiado para soportar siquiera podía verlo. Aparte la mirada y luego volteé hacia atrás. Yo no quería mirar pero mi curiosidad me obligaba a ver de nuevo. Fue cuando sentí mi vómito en mi boca pero controlándome me lo tuve que tragar de nuevo. Maldición ahora tenía que aguantar ese sabor asqueroso en mi boca. Aún así no podía dejar de mirar. Era horrible como es posible que todo estaba normal y en cuestión de segundos una cita se convirtió en una escena de película de terror. Algo me decía que tenía que huir y esconderme para siempre y otra parte de mí me decía que debía ir a ayudarlo y quitarle a esa yegua loca de encima. Pero entonces vi como ambos cayeron a través de la nube junto a la mesa. Sentí que algo de sangre me salpicó. Yo solo grité y salí volando rápidamente alejándome de ahí. Tengo que admitirlo, estaba asustada. Pensaba que tal vez estaba drogada pero no tenía conocimiento de que una de esas cosas te volviera una psicópata sangrienta. Tal vez Twilight podría decirme algo al respecto, tenía que decirle o avisarle a alguien de esto para que hiciera algo. Sentí mis alas batir bastante rápido, desplazándome por los cielos hacia Ponyville. No estaba muy lejos de donde estaba, pero al momento de divisar las primeras casas me detuve en seco mirando con terror. Oh no! Las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas. Delante mío solo podía ver ponis que alguna vez conocí, conocidos, amigos, fans matándose entre sí. Unos torturaban a pequeños potros y potras y encima de esos se los estaban follando en plena carretera del pueblo. Había fuego sobre algunas casas, lograba ver el humo negro ascendiendo al cielo. Esto no puede estar pasando, esto debe ser una pesadilla o algún tipo de broma cruel. No podía describir lo que sentía al ver una multitud del ponis matándose cruelmente unos a otros y presenciar un sinfín de cuerpos. Algunos de Pegasos que caían del cielo, estrellándose directamente contra la tierra salpicando sangre, mientras que otros caían en los techos de casas. Había sangre en todas partes y trozos de cuerpos. Notaba que los atacantes se parecían a la yegua esa que atacó al otro, recordándome como ella le arrancó la... ¡Ug no lo quiero recordar! Esto era realmente una locura. ¿Por qué cada poni se estaba matando entre sí? ¿Qué clase de pesadilla era esta? Cerca de mí noté a una poni que cayó directo al lago que conectaba a Ponyville con el bosque Berfrey. Ella salió de nuevo a la superficie, lloró pidiéndome ayuda ya que parecía no saber nadar. Pero antes de que yo hiciera algo, uno de sus ponis psicópata le cayó encima regresándole al agua, haciendo que ésta luchara por respirar hasta que finalmente se detuvo. Su cuerpo ahora inmóvil flotaba. No tenía ni tiempo para digerir lo que vi ya que a donde volteara solo empeoraba. Un semental salió por una ventana, gritando a todo pulmón ya que ahora solo tenía las cuencas de sus ojos vacías, mientras que detrás de él estaba otro, ellos sonriendo enfermamente sosteniendo un cristal roto sangrando. ¿Acaso eran zombies? No lo diría con seguridad ya que Cerca observó a uno de ellos siendo apuñalado por otro igual de loco, pero este en lugar de gritar de dolor simplemente se rió con júbilo y saltó sobre su atacante. Lo único que podía destacar de ellos es que una extraña cruz color roja está marcada en su rostro. Ok, piensa Rainbow Dash, piensa. ¿Dónde demonios podría estar Twilight? ¿O será que ella ya haya sido? No. Ella es fuerte. El olor de sangre y carne me estaba ya dando bastante asco al punto de querer vomitar de nuevo, pero de nuevo no lo permití y me lo tuve que tragar. Y es en eso cuando y... ¡Aaah! ¡Ayúdame! ¡Detén a estos dos! La alcaldesa gritó pidiendo ayuda mientras era cortada a la mitad por dos fuertes sementales quienes al lograrlo procedieron a follarla derramando sus intestinos en el suelo. Los ojos de la alcaldesa se abrieron bastante con una aterrorizada mirada congelada, lágrimas rodaban por sus mejillas dando su último aliento. Era la segunda pony a la cual no pude ayudar. ¿Qué pasó conmigo? Al menos tengo que buscar a las chicas. Escané toda la área evitando escenas de ponis riendo maniáticamente mientras golpeaban con palos a un potro colgado del cuello que se asfixiaba rápidamente. En eso veo. Espera un segundo. Era quien creo que era. Mirando el banco donde la ira solía sentarse notó a Skutalu, detrás del banco con lágrimas por sus mejillas y tratando de permanecer callada mientras otros intentaban huir y otros locos mataban a otros. Tengo que bajar allí y salvar a Skuts. No solo es una amiga, es mi pequeña fan número uno y una hermana para mí. Batí mis alas a toda velocidad mientras volaba hacia Skutalu, esquivando cuerpos que caen y llamando la atención de muchos otros ponis cruzados que miraban alrededor y con tal de encontrar carne fresca, lograba sentir que ellos me miraban con sus ojos inyectados en sangre. Skutalu, estás bien. La miré mientras se ahogaba en su propia saliva y asentía con rapidez. Vamos, sube a mi espalda, debemos salir de aquí. Antes de que Skutalu estuviera a punto de subirse a mi espalda note algunos más de sus poni locos mirándome de cerca. Ja 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 ja. Ey Rainbow, ¿por qué no vienes aquí pruebas de mi arcoiris? Ja 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 ja. Ok, eso fue bastante patético. Pero no solo eso, su voz era muy extraña fuera de la manera de hablar normal, estos se notaban más agitados llegando a escucharse como es locura, murmuré para mí misma. Finalmente Skutalu subió a mi estando a punto de tomar vuelo, fue cuando los vi más de cerca y esa cruz que tenían en la cara también la tenían grabada en su curie mark como si esa misma figura fuera provocado por algún zarpullido. Realmente era raro. ¿Qué clase de infección sería esta? No creo que estos ponis se hayan convertido en zombies. No. Los zombies no pueden articular palabras, se supone que ni pueden decirlas, también son capaces de usar algún otro objeto sobre todo para asesinar a otros. Muy mal para ti. No dejaré que no lastimes maldito loco. Despegue a toda velocidad sintiendo los cascos de Skuts apretarme un poco el cuello pero no tanto como para que me ahogara. No estoy segura de cuánto tiempo pasé volando con ella en mi espalda pero algo me dice que ya pasó una hora desde que salimos de ese infierno. Skutalu, ¿vas bien pequeña? Miré por encima de mi hombro para verla dormida haciendo que yo suspirara. Está bien, lo primero que debo hacer es encontrar un lugar para esconderse por el momento, noté que había algunas nubes alrededor, se me ocurría convertirlo en una especie de barricada hasta que ella despertara pero me di cuenta que sería un suicidio ya que también habían cruzados pegasos que volaban sin un rumbo fijo o también se atacaban unos a otros por el aburrimiento. ¿Acaso cuando caen y se golpean no mueren? Tuve la extraña sensación de que la infección haría que el pegaso ya no volara, solo imploro que estas cosas no lleguen y afecten a Cloutesdale también. Vi un gran área cerca con una cueva teniendo árboles cubriendo el cielo, aterricé cerca de la entrada de la misma trotando hacia adentro. Todo parecía estar tranquilo y medio oscuro ya que todavía estaba soleado, afortunadamente nada había adentro. Coloqué a Scutalo en un colchón que me sorprendió al encontrarlo aquí. Tal vez algún poni solía vivir aquí, dije en voz alta a través de mis pensamientos pero en eso Scut's voz te so y miro a todos lados. Eh, no, detente, que estás, no. Scutalo jaudea ruidosamente por aire rápidamente mientras mira a su alrededor y con miedo en sus ojos muy abiertos pero se calmó cuando me vio frente a ella. Rey. Rainbow Dash. Sentí que ya me abrazaban lo cual me sorprendió pero sonreí un poco correspondiendo para relajarla un poco. No te preocupes tranquila, solo soy yo, no dejaré que ningún poni te lastime mi guardia. Sonreí la miré con pensamientos curiosos mientras la regresaba a aquel colchón dando un suspiro. Dime, Scutaloo, ¿te importaría así? Maldición porque tengo a decírselo ahora. Probablemente ella se siente asustada y traumada después de esas cosas horrendas que vio, necesito saber qué pasó. Scutaloo me miró con un poco de miedo pero trató de calmarse cuando me miró. Yo solo recuerdo haber salido con a Paul Bloom y Sweetie Bella un día normal, pero entonces llegando al pueblo escuchamos un poni, gritando y después de eso solo, vi unos haciéndole daño a otros. No tuve de otra más que esconderme debajo del banco donde me encontraste. Pero no vi a dónde fueron a Paul Bloom y Sweetie Bella, pensé que fueron con sus hermanas a Paul Jack y Rarity. No sé, había mucho caos en todas partes. Scutaloo vacila por un momento para apagar sus palabras, la abracé con fuerza contra mí al saber cómo se sentía. Está bien. Entiendo Scuts, ella correspondió y es cuando se dio cuenta que te tenía sangre seca manchada. Tuve que explicarle que tuve que patear a uno de ellos para que no se asustara y parece que funcionó haciendo que se tranquilizara. Por cierto, lograste ver a Twilight o a alguna de las otras chicas. Scuts negó con la cabeza y luego se frotó la barbilla con una mirada pensativa. Recuerdo haber visto a Pinkie Pie cerca de Sugar Cube Corner ocupada con clientes, pero a Twilight y las demás no estoy segura. Suspiré sin saber si las demás estaban bien o ya fueron infectadas también. Estaba segura que Pinkie Pie estuvo en el peor lugar de todos debido a que la pastelería se situaba en el centro del pueblo donde la población de habitantes se concentraba bastante. Pero ella es Pinkie Pie y tal vez todavía esté viva. ¿Cierto? ¿Supiste algo acerca de sus poni locos? ¿O de dónde vinieron? Scuts se encogió de hombros y luego dijo. Bueno, me di cuenta de que cuando alguien hizo contacto con su sangre de uno de ellos se infectaron también. Pensé que debía ser algún tipo de infección o enfermedad que hace que esto suceda. Está bien, escucha, vamos a descansar aquí por un día y nos quedaremos en el bosque, es mejor estar aquí que allá fuera lejos de la vista de sus ponis cruzados. Sostengo una sonrisa confiable hacia Scutaloo para luego recostarnos una junto a la otra, teniendo yo un ojo abierto a la entrada de la cueva en caso de que uno de ellos se acerque. Sé que encontraré a Twilight y obtendré respuestas de esto. ¡Wow! ¡De verdad llegaste hasta aquí! Si es así, gracias por ver este video hasta el final. Y no olvides darle like y suscribirte, si quieres seguir escuchando esta historia.